¡Buenos días! ¡Buenos días! De que esto es muy importante para que el paciente gane la batalla. En este momento, Sofa, buenos días, bienvenida. Sí, buenos días. Ayer, ¿verdad?, que fue el día justo para, como decía, el mes, no solo el mes, sino cada día, hacer conciencia, sensibilizar y informarnos acerca de este flagelo que es bastante fuerte. Y cuando nosotros hablábamos sobre cuál es el impacto emocional que tiene, no solamente en la persona, ¿verdad?, que lo está viviendo, sino también en su familia y que muchas veces no sabe cómo actuar ante su situación. Entonces, imagínate, todo el proceso que pasa la persona desde que va a hacerse el examen, después que sale positivo y después esperar para, en este caso, realmente para... para el tratamiento, pues, el tratamiento que generalmente es posterior casi siempre cuando ya se hace la manos... Este, ¿dónde, pues, se hace la importación de... El seno o uno, pues, pero igual hay un impacto, pues, porque esto tiene que ver mucho con la parte de la feminidad de la mujer, en este caso, ¿no? O sea, y si yo ahora ya no tengo algo muy elemental, digamos, en mi cuerpo que me hace sentirme mujer, ¿verdad? Entonces, imagínense todo lo que conlleva, pues. Aunque en ese proceso que la mujer está viviendo, generalmente, ella es lo primero que piensa, bueno, es mi sobrevivencia, pues, ese, antes, ¿verdad? Pero ya cuando pasa, o sea, realmente, pues, todo lo que puede pasar, imagínense que nadie está preparado ante una situación como esta y que muchas veces en la familia y hasta la misma persona minimiza esto por el hecho de que no sabe cómo conllevarlo, pues. ¿Hay cambios? Sí, hay cambios. La gente dice, no, es normal que estés triste, es normal que estés irritado, es normal que de repente no querés hablar con nadie. A ver, es normal ante esta situación, pero también hay que ir construyendo otro equilibrio, porque sí hay muchos cambios. Hay muchos cambios a nivel físico, a nivel emocional y las diferentes esferas que vos te vas a mover también, pues, en este caso. Me preguntaba, yo te mencionaba que en una cadena internacional, específicamente en Alemania, hablaban de un estudio muy importante que ayer sacaron este sondeo, que tardó más de un año, en el cual, bueno, con estudios, con todo lo que tiene que ver en el ente especializado médico de este país, donde hablaban de que cuando una mujer se la diagnostica con cáncer de mama, el alto porcentaje de estas mujeres que han perdido la batalla en este país no ha sido por la falta de tratamiento, sino que ha sido por el encierro. Ellos dicen esa palabra muy importante, el encierro, y lo enfocan en dos cosas, el encierro emocional y el encierro físico, porque inmediatamente todos en alrededor y en todos comienzan a haber un duelo cuando no hay, porque hay un proceso y hay realmente porcentajes que se puede de la persona ganar la batalla en cual está o no esté. Pero lo más importante que he mencionado es que el paciente que es diagnosticado se cree el duelo y entonces él mismo ya se cree que está viviendo a un tiempo con un cronómetro y deja de hacer muchas cosas que a su cuerpo lo refleja. Entonces su cuerpo deja de luchar internamente y no permite el poder aplicar bien todos los tratamientos. ¿Qué tan importante es el aceptar? Yo creo que eso es súper importante en este caso porque una de las cosas es, hay dos respuestas que son muy peligrosas realmente. Una de las respuestas es el hecho de encerrarse, decir, bueno, aquí lo que ya me queda es la muerte y aunque haya tratamiento realmente porque las personas que lo están viviendo, uno, sí aceptan, sí lo están aceptando pero de manera catantrópica. O sea, no ven que hay una esperanza, que hay tratamiento, que hay diagnóstico y que hay muchas personas que han salido. Que esa es una respuesta, no es positiva. Y la otra es que generalmente se da, yo no tengo nada, no me está pasando nada y trata también igual de tratar de no hablarlo pues. Y entonces, claro, hay un efecto a nivel emocional porque la persona al aislarse, la familia no sabe cómo acercarse, la familia no sabe cómo entender porque para ella también es nuevo y el impacto emocional también lo recibe la familia y sus cercanos, sus amigos, sus hijos, el esposo o independientemente pues si es soltera, pues o sea, también igual sus padres, los que están cerca, no saben cómo lidiar. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente ya de por sí hay un sistema inmune que no está confrontando un poco la situación y si yo a nivel emocional no estoy bien pues eso me va a deprimir y también va a deprimir más mi sistema inmune. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esta situación? O sea, me va a dilatar y emocionalmente no voy a salir bien. ¿Y qué me va a hacer eso? Pues realmente en este sentido es lo que ha pasado en los estudios. Pues generalmente, por eso es importante estar hablando y se ha venido reforzando mucho esto de la parte emocional. El tratamiento emocional es importante. Por eso ya en otros países va de la mano con el tratamiento, digamos, médico, físico realmente. Y entiende este que lo recibe no solamente la del paciente, sino también la persona y su familia, su pareja. Porque eso es súper importantísimo de que se entienda qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando y lo que está pensando la persona que lo está viviendo en este caso. Porque se hace, se vuelve un encierro emocional y un encierro físico. Y es muy importante el hecho de que tienen que tener que aceptar el vivir el proceso, el vivir el tratamiento, el no darse por vencida. Porque eso que también hablaban en este estudio es que perjudica al sistema de su cuerpo, la defensa, la parte inmunológica, la aceptación del tratamiento, que es un proceso en el cual se tiene que pasar por ciertas etapas. Así es. Solo cuando ya está en un estadio demasiado avanzado, obviamente existe un alto por detalle. Pero lo más así, en este estudio reflejado, de que hay personas que aunque ya les han dicho que no hay nada que hacer, comenzaron a luchar, comenzaron a hacer todo lo que estaba al alcance y lograron superar. Entonces uno no entiende, obviamente, de dónde va a venir el hecho de que uno no estuviera aceptarlo, vivirlo. Y la familia es importante. Yo decía algo muy interesante. El apoyo, pero que también no crean que no podés hacer nada. No es la palabra adecuada, pero creen que el paciente ya no puede hacer nada. Entonces hacen que este paciente se sienta en una etapa de confort, donde ya no puede caminar, no puede hacer sus cosas, pudiéndola hacer. Que eso es una parte tan importante que hablaba, porque eso le ayuda a las emociones, por favor. Claro, claro. Fíjate que eso es importante, porque yo he visto familia donde, no, cuidado, no, no te levantes, no, no, no. O sea, hay que ver que la persona vaya sintiéndose que también hay cosas que si bien es cierto ha cambiado la vida, que tiene que haber un autocuido, porque la verdad ya no va a comer como tal vez venía comiendo, de que tal vez los esfuerzos físicos, tal vez en el momento todo el proceso ya no van a ser igual, cuidarse más, eso es cierto, pero eso no significa que de repente haber un momento que sí puede barrer, o sea, seguir su vida como tal, de forma diferente. Eso es importante. Porque a veces he tenido casos también donde los hijos me preguntan, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué le podemos decir? Y nada. O sea, la mente acercarse, porque a veces a la persona le está costando hablarlo y se encierra, como decimos eso, y la enferma más. Y la familia se queda también igual, o sea, si ella se encierra, nosotros igual. Entonces, tratar de acercarse, hablar, estoy aquí, cómo te sentí, qué una carta, qué una rosa, cosas que la hagan también sentirse especial y que ella pueda tener esa cercanía. Porque como bien lo decía vos, es cierto, ese estudio, y ese hábito, pues, de que las personas que tienen una mejor recuperación es porque está la familia cerca y porque la persona tiene, digamos, esa fortaleza, esa aceptación y ella busca, y es algo muy importante, es la cercanía, por ejemplo, con la oración. Sí. Muchas personas, así es, la fe y la cercanía, ¿verdad? También esa parte que tenemos, esa gran herramienta, la parte emocional y la parte espiritual. Hemos visto en muchos sectores donde, yo no sé en tu caso, yo he conocido personas que han sido diagnosticadas con cáncer de mamá y he conocido personas que han perdido la batalla y personas que han ganado la batalla. Pero en las que han perdido la batalla, lo que nos han dejado es un excelente, un gran ejemplo de cómo vivir la vida. Aceptando, disfrutando, haciendo cosas, el gozar, el disfrutar al entorno, pero cuando el entorno se une en ese proceso. Pero también hay otros casos que el entorno se une, como yo decía, entonces ahí, y más cuando hay diferentes antecedentes familiares. Entonces las hijas ya vienen con un gran temor y ellas mismas se comienzan a, ya comienzan a pensar que van a ser las próximas a sufrir esto, pero comienzan ya a tener esa mente con ese enfoque y a estarse escuchando en salud, en alimentación, en estarse chequeando de forma con nosotros para evitar esto. Pero eso es bueno, es positivo porque, por ejemplo, así es, porque generalmente todas esas emociones te generan sobrevivencia, porque si no tuvieras el miedo a que yo pueda tenerlo, no te irías a chequear, no tuvieras una alimentación, no tuvieras ese equilibrio. Y eso es importante también, o sea, el testimonio o ver la vivencia también de otras personas y decir, ahora sí me voy a cuidar, porque ahora estoy cerca y le tocó a mi amiga, le tocó a la hermana, me tocó a la prima. Entonces, eso también hace conciencia, tristemente, ¿verdad?, de la vivencia de otras y por eso es que en este tiempo se hacen este tipo de sensibilidades para que las personas también, en este caso todas las mujeres que nos están viendo, ¿verdad?, vayamos a chequeo o tocamos cada día hacer el autoexamen, pero que también cada año, ¿verdad?, vaya a hacerse todo el chequeo completo, ¿verdad?, de la mamá, pues, si no todo lo que indica, ¿verdad?, para ir descartando o para tener esa detención preto para, así, que mayor sea la detención, ¿verdad?, más rápida también el tratamiento. Y como bien dice, recordemos que el cáncer tiene diferentes niveles, pues, y a veces ya no te caos, pues, cuando ya tal vez tienes unos niveles altos y que, pues, realmente no se puede hacer mucho, pues. Y usted, hoy, amiga televidente, tiene la oportunidad de poder crear esa conciencia, de cuidarse, protegerse, ir a chequearse de manera constante. Mi estimado, Josefa, aquí a hogares, personas diagnosticadas o aquí a hogares que están viviendo estas circunstancias, ¿cómo pueden hacer para contactarse con vos, para poder llevar una terapia y un, y una ayuda desde la parte emocional para poder salir adelante? ¿Dónde te pueden contactar? Sí, en este caso, este, también en este mes nosotros, ¿verdad?, nosotros porque somos varias psicólogas, este, estamos tratando también de darle la oportunidad, hacemos un... Estamos haciendo un descuento incluso para las familias o las personas, este, para que reciban su atención psicológica, nos pueden contactar al 888-41350 o a la página de Josefa, en el Facebook, ¿verdad?, como Josefa Solari, psicóloga, o en la página también como Solari Psicólogos, en este caso, sí. Excelente. Y usted va a hacer, muchas gracias. Y gracias a ustedes también. Vamos a una pausa, venimos con más invitados. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.